Hola amigos, bienvenidos a English with EGA Hoy voy a hablar sobre preguntas con there is and there are no se olviden de compartir este video con los demás vamos a empezar 3, 2, 1, 0 Hoy voy a enseñarles como hacer preguntas con el verbo haber, es decir con hay así que voy a explicarles un poquito como hacer esas preguntas cuando tenemos there is y there are muy bien, lo que vamos a hacer es colocar primero la forma del verbo to be y luego la palabra there por ejemplo, si tenemos there is, vamos a darle vuelta y vamos a colocar primero is is there, si la pregunta es con there are, entonces damos vuelta y escribimos primero are, are there de esa forma vamos a hacer las preguntas en inglés utilizando el verbo hay o el verbo haber algunos ejemplos is there a chicken in the garden? is there a chicken in the garden? noten como primero coloque la palabra is, o sea la forma del verbo to be is is there a chicken in the garden? hay un pollo en el jardín? is there a chicken in the garden? is there a chicken in the garden? hay un pollo en la en el jardín? la respuesta podría ser que si hay, entonces yes, there is si hay, o es posible que no hay, entonces diríamos no, there is not no, no hay, no, no hay, bien, segundo ejemplo con el verbo haber siempre there are, ahora en este caso there are, colocamos primero are, are there chickens in the garden? hay pollos en el jardín? are there chickens in the garden? hay pollos en el jardín? es posible que hayan y diríamos yes, there are, una respuesta corta, yes, there are, si hay, yes, there are, o es posible que no hay, ahí tendremos que negar, no, there are not, o no, there aren't, también podemos contraerlo, no, there aren't, no, no hay, así que espero que hayan aprendido como hacer preguntas con there is y con there are, así y, bueno, esto se está escuchando y, bueno, entonces, no hay, no hay, luego tienes Massimo colocado, no hay, otros utensilios tenemos un